Hoy es el Día Internacional del Turismo, y si tenemos en cuenta que Córdoba es el segundo destino turístico elegido a nivel nacional y que es una actividad que viene creciendo de manera regular, viene creciendo entre un 6 y un 10% cada año, la verdad que tenemos que decir, también este día lo tenemos que celebrar en Córdoba. Está Alejandro Lastra, director de promoción de la Agencia Córdoba Turismo. Bueno, Alejandro, como decíamos, es un día para celebrarlo porque Córdoba sigue creciendo, sigue creciendo a nivel de cantidad de turismo, la cantidad de gente que viene, cantidad de extranjeros, y cómo se posiciona a nivel nacional. Buen día, Alejandro. Bueno, buen día, sí, muy contento desde ya, la verdad es que, como bien acabas de decir, Joaquín, el crecimiento viene siendo sostenido en materia de inversiones, en materia de cantidad de turistas, lo cual hace que, por supuesto, estemos contentos. Este día es solamente una excusa, un festejo que se hace ya desde el año 80, en el año 70 se creó el OMT, y bueno, se decidió que en el año 80 que este sea el Día del Turismo. Así que, acá andamos dando vueltas de festejo en festejo, muchas instituciones educativas están haciendo distintas actividades, y nosotros, como bien decís vos, trabajando para que esto tenga y perdure en el tiempo, ¿no? Tengo una continuidad. Ahora, Joaquín, ¿no me escuchás? Sí, se lo está escuchando. Ah, sí, buen día. Buen día, Alberto. En realidad, me parece que hay algún motivo para festejar, porque creo que estadísticamente Córdoba ha sido la provincia más beneficiada con la presencia de turismo, la provincia más beneficiada de la Argentina, me parece que es un motivo importante eso. Yo creo que sí, la verdad es que nosotros estamos muy contentos, el sector privado trabaja, como ustedes saben, en la agencia con nosotros en forma vancomunada, los municipios suman cada vez mayor oferta, y el crecimiento no solo es en cantidad, hay un estudio nuevo que hizo Turismo de la Nación, hizo una medición también de la percepción del consumidor, por ejemplo, son datos nuevos, son frescos, los acaban de dar hace poco tiempo, y quienes no nos eligieron, voy a decir una encuesta nueva en todo el país, quienes no nos eligieron nos tienen como la primera alternativa. O sea, quien no vino a Córdoba, por ejemplo, este verano, la primera opción que tenía era Córdoba para venir, digamos. O sea, lo que nos hace en vías del futuro seguir pensando de que estamos en buena senda, ¿no? De que estamos trabajando para que eso siga perdurándose. Por supuesto que tiene que haber calidad en los servicios, tiene que seguir habiendo obra de infraestructura para que eso suceda. No podemos descuidarnos porque hay una competitividad muy grande, hay que ver qué pasa con el Real en Brasil, pero creemos y somos optimistas de que vamos a continuar por la buena senda, Alberto. El hecho de que, bueno, Córdoba también abriera su aeropuerto internacional, que estuvo durante mucho tiempo parado a la llegada de los vuelos de otros lugares o de otros destinos, bueno, por caso el de Iberia, que se origina en Córdoba, me parece que eso también abrió un montón el tráfico de turistas hacia nuestra provincia, ¿no? El año pasado, en esta misma fecha, justamente, Alberto, estábamos festejando esa inauguración de ese vuelo, porque para el Día del Turismo, el festejo que hicimos con la Cámara de Turismo, se hizo justo casi el vuelo inaugural. Bueno, ahora hablábamos fuera de Cámara con Joaquín, le contaba que ahora los primeros días de diciembre arranca el vuelo de Pluna, un segundo vuelo de Montevideo a Córdoba, pero que ya viene a mediodía y viene conectado con nueve destinos de Brasil, digamos, con Belo Horizonte, con Campiña. O sea que es un vuelo que va a traer tráfico brasileño y va a sumar tráfico uruguayo a partir ahora del 3 de diciembre. El vuelo del LAND de Lima viene casi con ocupación plena, lo que ha hecho crecer el índice de turistas extranjeros, que no son de los países límites, ni como Brasil, ni como Uruguay, ni como Chile. O sea, todo eso, como acabas de decir vos, lo ha obligado el aeropuerto a hacer obra de infraestructura, más la obra vial que hizo el gobierno provincial, y bueno, ahora la conectividad terrestre que a partir de muy prontito ya, no sé si estoy autorizado para contarlo, pero creo que ya sabemos todos que esta monstruosa obra de la terminal está quedando muy bonita y que también nos va a permitir que todos los turistas nacionales se puedan redistribuir mejorando la calidad del servicio. O sea que, como bien decías vos, creo que es un lindo día para festejar. Bueno, los datos estadísticos, ¿cómo te dan o cómo les dan en función de la distribución dentro de la provincia de Córdoba? ¿O está más o menos parejo la elección de los valles? Tras la Sierra, Calamuchita, Punilla... Es buena la pregunta, ha crecido mucho la capital. Ajá. Por dos motivos, entendemos que ha crecido mucho el turismo de reuniones, ¿no es cierto? Nosotros no hemos vuelto a reposicionar, en un momento llegamos a estar quinto o sexto a nivel nacional, y hoy volvimos a ser segundos y cómodos superando a Mar del Plata en todo lo que tiene que ver con congresos y convenciones, lo que hace que la ocupación de marzo a diciembre de capital ha sido creciente y con muchísimos eventos. Ustedes ven, ustedes son partícipes, las carteleras que hay de espectáculo, ni hablar, por supuesto, de la recuperación de obras que hace que el turismo resida más tiempo acá. En el resto de los valles es bastante sostenido. Punilla tiene que trabajar muchísimo por la cantidad de plazas que tiene, pero gracias a Dios, por su posicionamiento de marca, por su nombre, también está muy sostenido. Tras la sierra, la verdad que es un valle divino, que le va muy bien en el verano, naturalmente, porque es su oferta, básicamente, en el verano, pero que ha encontrado también alguna vuelta a través de los eventos llegar a otras temporadas del año. Y Calamuchita, que tiene parte del turismo extranjero, desde allá, de Alta Gracia, desde Parabachasca, pero siguiendo el circuito para lo que es Belgrano, para lo que es Santa Rosa, Cumbrecita, Romipal. Así que, gracias a Dios, estamos contentos y entendemos de que va a ser consecuente esto. A ver, no estoy nombrando Sierra de Chica, no estoy nombrando Milamar, que crece, no estoy nombrando Sierra del Sur, pero bueno, estoy nombrando un poco los que movilizan más gente, pero está bastante bien todo. Hay un turismo de tipo estético médico que también ha beneficiado a la capital, ¿no? Sí, nosotros, en ese aspecto, empezamos a trabajarlo. Es un trabajo que se está haciendo seriamente, que uno tiene que tener algún cuidado, pero que es cierto, Vaca, que viene creciendo también. Sí, sí. Hay mucha gente que... Córdoba, nosotros tenemos una gran ventaja, la tradición universitaria, el nombre de nuestros profesionales, la seguridad que cuenta nuestra ciudad y nuestra provincia para hacer, tanto para venir a estudiar idioma, para... está creciendo mucho también los colombianos, los que vienen a estudiar posgrados, digo colombianos porque es el país que más ha crecido, ¿no? Claro. Pero los extranjeros que vienen a estudiar, la gente que se viene a tener una intervención médica, como acabas de decir, que por la mitad del dinero que lo podría hacer en Chile o en otro país del extranjero, lo hace con un prestador o con un instituto de altísimo nivel acá. Bueno, gracias a Dios, estamos festejando. Bueno, bueno, bueno. Alejandro, muchísimas gracias, y que la pasen lindo, entonces. Bueno, muchas gracias a ustedes, y ojalá que esto siga así, y gracias a ustedes porque siempre nos ayudan también a comunicar todo lo que se hace. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias. Gracias. Gracias.